Hey mi gente, una vez más su dominican guy reaccionando, tenemos lo nuevo de Kenny Man en la casa, si no fuera por ti el video oficial, me lo han pedido varias veces y sin mucho preámbulo ni bla 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 ni nada más que agregar, vamos a esto Wow, pero esto es una faceta de Kenny Man que yo no sabía que el hombre tenía, me acaba de sorprender, gratamente sorprendido estoy Son tantos sentimientos que no me caben en el pecho, no existen palabras para describir lo que me hace sentir Loco, pero Kenny Man suena muy bien en ese flow romántico Y si no fuera por ti, yo no sé que hubiera sido de mi, que con tu amor tu me haces mejor, me diste motivos para vivir Loco, pero la voto, o sea, que te, no ya, este tema tu no tienes ni siquiera que escucharlo más, los primeros 40 segundos ya Oye pero que tremendo tema, bien musicalizado, bien masterizado, bien de letra, bien de entonación por parte de Kenny Man Loco, pero de verdad que yo estoy sumamente sorprendido con este flow y este piquete que muestra Kenny Man en esta canción Si no fuera por ti Loco, pero que duro este tema, esa guitarrita suena hermosa en ese tema Yo te voy a amar por siempre Desde el día en que te conocí, yo supe que yo te había hecho para mí De esas personas, de esas mujeres que tú la conoces, tú dices Esa muchacha fue hecha mi medida, esa era la que Dios tenía apartada, elegida para mí Y yo contigo duro hasta la eternidad, si tú no estás en mi vida, no quiero vivir Y es que a mí Eh, espérate, si no tan, tan, tú así, no, si tú no estás en mi vida, no quiero vivir No, ¿cómo así, muchacha? Mira, yo no le gusta otro beso que no sea lo tuyo Yo me rindo ante ti, entonces te pierdo el orgullo El hombre está entregado, pero entregado, entregado a lo malo Yo sé que te he fallado un par de veces Pero siempre perdona mi inmadurez Tu amor es una flor que siempre florece Yo te pertenezco, tú me perteneces Pero el hombre está entregado, te digo que te he entregado a la maldad Es a lo que tú quieras, a lo que tú quieras conmigo Que yo te pertenezco, tú me perteneces y vámonos allá Y que es lo que tú me dices Reco por tanto cariño, cuidando de la casa y también de los niños Oh, el hombre está aquí Oye, yo cuido de la casa, atiendo de los niños Yo baño el perro Hago el oficio de la casa también, sé qué hacer Baby, juro que siempre te querré Y si no fuera por ti Yo no sé qué hubiera sido de mí Lojo, pero... O sea, pero no es que el te hizo ni que el coro de la canción entonado Y después es que se metió a rap El tema completo entonando No, 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 loco, ¿de verdad la votó? La votó Kenny Man con este tema ¡Wow! Ya, si Dios te puso en mi camino ¿Qué más le puedo yo pedir a Dios? ¿Te puede dar metal bendiciones? Mi confidente Mi amiga, mi guerrera paciente Loco, la votó Yo ni puedo creer que ni más, loco Esto es de mi batalla presente Te voy a amar por siempre Te voy a amar por siempre Por siempre, forever Mi confidente Mi amiga, mi guerrera paciente Esto es de mi batalla presente Y a ti te voy a amar por siempre Duro, 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 loco El tema está a otro nivel, loco ¿Qué temazo? ¿Cómo hacer para pagar lo que no tiene precio? Si todo lo que tengo y lo que soy Yo te lo debo a ti Y el tema termina como empezó Son tantos sentimientos que no me caben en el pecho No existen palabras para describir lo que me hace sentir Loco, el tipo se dio un palo por los 400 ahí Y si no fuera por ti Yo no sé que hubiera sido de mí Que con tu amor tú me haces mejor Me diste motivos para vivir No, muy duro, que ni más Muy duro, representando para más Y si no fuera por ti No tuviera fuerzas para seguir Si Dios te puso a ti en mi camino Ya yo no le puedo pedir más nada Porque sería ya injusto de mi parte Bueno señores Que ni man en la casa Si no fuera por ti Lo nuevo de este artista panameño Rompiendo Un palo musical Se lo llama un palo Se lo llama un tema Eso se llama un tema Ustedes saben Como siempre les digo Mantenganse hidratados Tomen mucha agua Y nos vamos a ver en una próxima Videoreacción Se me cuida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!